¿Dos de las series animadas más queridas de DC Comics podrían compartir el mismo universo? Hoy exploraremos una teoría que sugiere que Robin, en ambos shows, es el mismo, y que hay más conexiones entre estos mundos de lo que parece a simple vista, así que abróchate el cinturón, dale like a este video y acompáñame en este viaje que podrían probar esta increíble teoría. Primero hablemos de la versión de Robin que vemos en The Batman. En esta serie, vemos a Dick Grayson como el joven compañero de Batman, pero lo más interesante es que nunca lo vemos convertirse en Nightwing. A pesar de su evolución como héroe, esto deja una pregunta abierta. ¿Qué le sucede a Robin después de The Batman? Aquí es donde entra la conexión con Teen Titans. El diseño de Robin en Teen Titans y The Batman es muy similar. Para terminar, ambos tienen una actitud rebelde y ágil, un estilo de lucha acrobático y su uniforme comparte rasgos esenciales. Aunque el tono de Teen Titans es más ligero, la personalidad de Robin tiene ese mismo sentido de liderazgo y responsabilidad que vemos en Dick Grayson. Otro punto clave son las relaciones que tiene Robin. En The Batman vemos a Dick Grayson justo en su etapa inicial como Robin, pero en Teen Titans él ya está mucho más maduro y lidia con problemas de un líder, un arco de crecimiento que podría continuar tras los eventos de The Batman. Aunque la serie de Teen Titans nunca menciona explícitamente a Batman, podemos interpretar que este es un Robin que se alejó de Ciudad Gótica para formar su propio equipo. En varios episodios de Teen Titans, Robin muestra indicios de haber tenido un mentor estricto, alguien que le enseñó de las formas de la justicia y la disciplina. ¿Quién podría haber sido esa figura si no Batman? Aunque los estilos de animación son distintos, hay ciertos detalles que encajan. The Batman se lanzó en 2004, mientras que Teen Titans estaba en emisión desde 2003, lo que significa que ambas series convivieron temporalmente. Esto podría sugerir que los productores mantuvieron cierta consistencia en cómo querían representar a Robin. Además, en ambas series vemos a un Batman y Robin que están desconectados del resto del universo de DC. Quizás haya algunos contraargumentos. Por ejemplo, en The Batman, los personajes de Ciudad Gótica tienen un estilo más realista y serio, mientras que en Teen Titans todo es más colorido y exagerado. Sin embargo, eso no necesariamente descarta la teoría, ya que la diferencia de tono puede atribuirse a que en Teen Titans se centra en un equipo joven y la serie opta por un enfoque más caricaturesco. Entonces, ¿podría ser que Robin de Batman y de Teen Titans sean el mismo? Las similitudes en su diseño, sus historias y su desarrollo de personajes lo hacen una posibilidad intrigante, aunque no hay confirmación oficial. La idea de que estas dos series comparten el mismo universo es algo que seguramente le encanta a todos los fanáticos. ¿Y tú, qué es lo que opinas? ¿Crees que esta teoría tiene sentido? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte para más teorías de tus series o personajes favoritos. Mi nombre es Moisés Vázquez y sígueme para más datos del mundo del cómic y más.